Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todas las noticias de este fin de semana. El nuevo técnico de la fiera Renato Paiva ya está en la ciudad de León, para su presentación que será este miércoles, donde ofrecerá más detalles sobre su llegada al cuadro Esmeralda. Ya con todo listo para los duelos de pretemporada, donde se medirá a la UDG, Necaxa, Xolos, Celaya y América, para después debutar el 3 de julio ante San Luis en el duelo de la apertura 2022. La Comisión del Deporte de Guanajuato, CODE, presentó su proyecto para apoyar a los atletas con posibilidades de ir a los Juegos de París 2024, en el cual se podrá buscar apoyo de la iniciativa privada por medio de los impuestos. La nadadora Celia Pulido habló sobre su ciclo olímpico. Lo más complicado va a ser el estar constante para estar aquí en México, ya que yo vivo en otro país. Entonces, el estar cumpliendo con mis objetivos y metas en Estados Unidos, tanto aquí en México, pues sí es como que la parte que se me complicó un poco, pero igual no es imposible y vamos estar entrenando y echándole ganas para alcanzar. También la clavadista Aranza Chávez habló al respecto. La iniciativa privada nos apoye, y como dices, con este recorte que tuvo el deporte, es muy bueno que tengamos este apoyo para competencias de preparación, que tengamos este apoyo para poder llegar a Juegos Olímpicos. El Real Madrid de España se coronó campeón en la UEFA Champions League tras vencer uno por cero al equipo de Liverpool, en un partido que tuvo que ser retrasado por algunos disturbios que se presentaron afuera de Saint-Denis. Una vez que se reanudó, el cuadro blanco tuvo varias oportunidades, las cuales no pudo concretar, y el Liverpool, que fue el más peligroso, se encontró siempre con la figura del portero Thibaut Courtois. Así, el Real Madrid se coronó por catorceava vez en su historia. El piloto mexicano Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco este fin de semana, logrando algo histórico para el automovilismo de nuestro país. Checo Pérez logró además su tercera victoria en la Fórmula 1. Sin duda para muchos, es el mejor piloto de la historia, tras lograr varios de sus triunfos en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. Pues sin duda una fecha histórica para México y el automovilismo con el triunfo de Checo Pérez, esperemos tener más buenas noticias. Por lo pronto los invitamos a que sigan todas las notas en el portal zonafranca.mx.